Gran noche de adoración y alabanza en Neiva, desde Estados Unidos, John Carlo, el cantante de Dios. Música para Dios en vivo y adoración sin límites. Con todos sus éxitos y su último sencillo, tú eres más fuerte. Música para Dios en vivo y adoración sin límites. Música para Dios.